¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? Estamos con Dani Arreola aquí en la Universidad del Fútbol. Dani, ¿cómo estás? Después de un triunfo muy importante y tal vez más sencillo de lo que esperaban contra Monterrey, ¿no? Bien, la verdad que el equipo se porta muy bien. Ante un rival fuerte, todos los conocemos, hombre por hombre son un equipo importante y bueno, el equipo se comporta a la altura y saca un triunfo importante. Vemos un buen ambiente en el Pachuca, pues aquí tienes hasta porra atrás de la cámara de VamosDeportes para Daniel Arreola en esta entrevista, ¿no? Bien, la verdad que bien, hay un buen ambiente en el equipo y como lo puedes notar, ¿no? En el entrenamiento se nota la alegría y creo que es importante. Muy bien. Dani, el tercer lugar ya lo tiene el Pachuca. ¿Qué hay que hacer para mantenerse entre las tres primeras posiciones de esta clausura? No, seguir, seguir sobre la misma línea, trabajando fuerte, entrenamiento tras entrenamiento, meterle mucha intensidad y el equipo está enfocado en lo que queremos, en la liguilla y bueno, estamos ahí arriba y ya no podemos bajar, ¿no? Depende de nosotros y eso es lo importante. ¿No te ha sido sencillo obtener el puesto titular en este equipo de Enrique Mesa, sin embargo ahora ya estás en el once inicial en cada partido, pero ganarse ese puesto no ha sido fácil para Arreola, ¿no? Es así, ¿no? Lo importante es que esté quien esté, el equipo sigue jugando bien, hay mucha competitividad interna que es importante al fin de cuentas para todos, para que nadie se descuide, para que trabajemos al 100 al máximo y eso hace que el equipo siempre ande bien, ¿no? Entonces es importante que el que esté o no esté o el que pueda estar esté bien o a veces está mejor. El sábado enfrentan en la comarca al equipo de Santos. Santos viene de meterle cuatro a la América, es un equipo que ataca bien, pero recibe goles también, ¿no? Sí, es un equipo a la ofensiva importante, viene de ganar, viene motivado y bueno, nosotros en lo que estamos enfocados, ¿no? En lo que es lo nuestro, ir a jugar, a tener la pelota, a provocar oportunidades de gol, ser muy certeros a la hora de estar frente a la portería y creo que el equipo a la hora de la defensiva se viene comportando bien a la altura y seguir ahí por ahí por la línea, manteniendo el cero y creo que el equipo va a hacer un buen partido. Qué bueno que tocas el tema de la defensiva, la defensiva de Pachuca y el Conejo, los menos goleados del torneo. Sí, la verdad que es a base de puro trabajo, de comunicación entre, desde el Conejo, los defensas, creo que la parte de adelante también nos ha ayudado y bueno, estamos contentos por eso, pero no nos conformamos, queremos más y hay que seguir trabajando. Estas son las palabras de Dani Arriola, jugador del equipo de los Tuzos del Pachuca, previo a la visita ante el equipo de Santos Laguna. Gracias, Dani. No, gracias a ti, un saludo. Seguiremos informando a través de VamosDeportes.com.